¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge Aguilar y hoy quiero enseñarles la mejor cámara IP que pueden comprar por este rango de precio. Y cuando les digo que es la mejor, es la mejor. Tiene una característica que no tienen otras, que es que la hace la mejor de todas en este rango de precio. ¿De qué cámara estoy hablando? Es la Wyze Cam. Esta camarita cuesta $25 dólares si la compras en Estados Unidos o $700 pesos si la compras en México. Esa es una gran ventaja que la podemos encontrar en ambos países. ¿Qué tiene tan especial esta cámara y por qué la recomiendo? Pues bueno, la característica que más me gusta de ella es que graba en el cloud, o sea que lo que detecta te lo suba al almacenamiento de la nube. ¿Cómo es que funciona esta característica? Pues bueno, vamos a suponer que tú tienes instalada tu cámara y está conectada al internet, tu aplicación, pero que llega a entrar un delincuente a tu casa. Pues bueno, en cuanto detecta movimiento, va a grabar un lapso de 12 segundos y lo sube a la nube. Eso quiere decir que si te roban la camarita porque tenías la memoria aquí, no va a pasar nada. Aún tienes esa grabación en la nube. La única desventaja que yo le encuentro a ese sistema es que graba 12 segundos y no vuelve a grabar hasta los otros 5 minutos. O sea, cada 5 minutos graba otros 12 segundos así continuamente. Pero por qué es tan especial esta cámara y por qué digo que otras no la tienen? Pues bueno, otras cámaras sí lo tienen, pero te cobran por ese sistema. Esta no te lo cobra, es gratis. O sea, que tú la compras una sola vez, pagas ese dinero y tú la puedes seguir usando durante la vida de esta cámara. Es almacenamiento en la nube gratis. Ese almacenamiento dura 14 días y se borra y vuelve a grabar. O sea, sigue subiendo el contenido, las grabaciones que están necesarias sin ningún límite, sin ningún problema. Si son 100 grabaciones en el día porque detectó movimientos, pues la va a subir y no pasa nada. Y se borran en 14 días. Así que si te vas en un fin de semana y alguien te roba y te das cuenta cuando llegas, pues bueno, tienes 14 días para revisar esas tomas que tomó esta camarita. Esa es una gran ventaja. Y muy aparte de todas las características que tiene esta cámara, que tiene todo lo que tendría una camarita, que viene siendo pues Full HD, graba 1080p, tiene visión nocturna, tiene 4 infrarrojos para grabar, para que tú puedas visualizar en la noche, en plena oscuridad, hasta 10 metros. O sea, que esa es una gran ventaja. O sea, detecta movimientos de humano también. O sea, que si detecta un movimiento normal, te lo pone como aparte. Pero si es un humano, te lo designa ahí, que es un humano, ¿no? Entonces, tiene muchas características que también vas a poder hacer cosas en la app donde te puede notificar si detecta el movimiento. Puedes poner el horario donde te notifica. Por ejemplo, hey, no tiene que ver movimiento si la pusiste en un negocio, ¿no? O sea, es que el negocio cierra a las 9 de la noche. Entonces, a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, por ejemplo, yo quiero que me alertes si hay un movimiento. Pues puedes hacerlo todo con esta camarita. Vamos a sacarle para que vean qué es lo que viene y cómo es. Para que observen, viene la versión nueva de esta camarita que van a quedar sorprendidos con... Va a ser inalámbrica, va a ser con batería incluida, va a ser para uso exterior, o sea, que la vas a poder mojar y todo, la versión que viene. En esta versión es para interior. Entonces, vamos a observar la camarita. Vean qué bonita viene. Es un cuadrito. Como pueden observar, aquí está lo que es la cámara, su sensor. Los infrarrojos están en la parte negrita. Aquí alrededor, que prenden como un rojito. Atrás tiene micrófono y tiene bocina. Así que también puedes hablar y también puedes escuchar. Tiene el USB para otro tipo de aditamentos que viene con WISE. Es que puedes agregarle sensores de puerta, de ventana y muchas otras cositas. Y, obviamente, donde se va a conectar la corriente de esta camarita. Ahora, las cosas que tiene padre esta es que viene con un montaje. Observaron esto. Yo lo quito. Vamos a suponer que lo pongo a la pared. Pues, bueno, lo posiciono donde yo quiero y ya está puesta la camarita. Esta basecita es con imán. Así que si la vas a poner en un lugar metálico, ahí se va a quedar y vas a poder posicionarla. Bien fácil, bien padre, ¿no? Entonces, no tiene ninguna desventaja. También abajito, pues, hay que mencionar que viene el botón de reset y la micro SD. ¿Por qué es tan importante el almacenamiento de la nube que les comenté anteriormente? Pues, bueno, si tú tienes una cámara como otras que tengo yo, si te la roban, pues, te quedaste bailando. Salvo que estés pagando el almacenamiento de la nube. Entonces, es una gran ventaja. Tienes también la opción de micro SD y la opción de la nube gratis con esta camarita. Si ocupas más tiempo de almacenamiento, por ejemplo, más de 14 días o más de 12 segundos, ese sí ya tiene un costo extra. Algo que se me olvidó mencionarles es que yo pagué por estas cámaras. Tengo dos años usándolas. Esta es mi cuarta cámara para que se den una idea. Y nadie sabe que estoy haciendo este video. Yo lo estoy haciendo por mi propia voluntad y se lo recomiendo mucho. O sea, por eso lo estoy haciendo. El link, si les interesa comprarlo, pues, va a estar en la descripción. Aquí está el instructivo. Viene con otra cajita aquí. Que viene siendo... Ups. Viene siendo una cinta aquí para pegar. 3M. Viene con el cable de corriente. El cable de corriente es USB a micro SD. No, micro USB. Entonces, puedes usar otro cable más largo. Puedes usarlo más corto, como gustes. O hasta conectarlo en un power bank o en una batería externa. Y que dé la corriente suficiente y va a funcionar. Viene con una plaquita metálica. Eso quiere decir que si tú tienes un lugar que es de madera o barrotes o hoja de yeso. Pues achilillas este. Y la cajita se va a quedar ahí pegada. Porque tiene imán. Es una gran ventaja. Y por último, tiene el cargador. Viene siendo el enchufe, ¿no? De corriente. Y es el que le va a dar la corriente a la camarita Wisecam. Todo eso en este paquetito por 25 dólares. O si lo compras en México, menos de 700 pesos. Y si lo compras en México, pues lo puedes facturar. Si es que tienes un negocio, pues te ahorras ahí una lana también. Entonces, no hay otra cámara que te dé todo eso por este precio. Ahora vas a decir, oye, pues está la G, está la Xiaomi, están otras camaritas chinas y todo eso. Pero no te dan el almacenamiento gratis en la nube. Y eso ya lo lleva a otro nivel, la verdad. Como les comenté, es una gran ventaja tenerlo. Ahora, van a decir, bueno, ¿y cómo se ve esa camarita? Pues bueno, es Full HD, 1080p. Tiene una buena resolución. No quiere decir que es la más fantástica del mundo. Yo por eso tengo otras cámaras que tengo marcas Foscam, Reolink y una Ring. Que uso para otros propósitos. Sí, valen 10 veces más que esta. Pero los uso porque tienen movimiento, son para exterior. Pero a final de cuentas, yo tengo esas camaritas extras. Porque me suben a la nube esa información. Y no me cuesta nada. De otra manera, yo estaría pagando mes con mes un servicio de 5 dólares, de 10 dólares mensuales. Porque se almacena en la nube con las otras marcas que tengo. Entonces, esta es mi póliza de seguridad. ¿Por qué? Porque las otras tienen una micro SD, pero sí estoy sujeto a que se las puedan robar. Entonces, las posiciono en ciertos lugares y uso estas extras para otros lugares que me interesan. Más principales que sé que se va a subir en el almacenamiento de la nube. Bueno, es una cámara muy padre. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver cómo es que se ve en el día y en la noche. Para que des una idea si es la cámara que ustedes están buscando o simplemente es la segunda cámara que van a ocupar para su seguridad. Ya sabemos que hay dos maneras de ahuyentar a los delincuentes. Una es a través de tener mucha luz y otra es con cámaras de seguridad. Así que aprovechen esta cámara. Vamos a ver en las tomas, más bien. Muy bien amigos, aquí tengo ya abierto un emulador de Android para que puedan observarlo y puedan hacer esta grabación. Aquí tenemos la aplicación de WISE. Voy a abrirla. Y así es como va a iniciar. Aquí tenemos, por ejemplo, yo hice dos comandos. Uno es cuando yo estoy fuera de casa y otro es cuando estoy en casa. ¿Qué significa esto? Que yo hice un comando especial que cuando estoy en casa no quiero alertas. Eso quiere decir que si estoy aquí no me va a estar molestando. Pero si yo salgo de viaje por el estilo, uso el que es fuera. Eso quiere decir que cuando detecte un movimiento me va a mandar una alerta. Y es la ventaja de esto. Aquí van a observar que esta es una de las cámaras que tengo. Aquí la tengo conectada en lo que es la sala. Vamos a aplicarla para que vean cómo se ve en vivo. Y ahorita vamos a ir a lo más importante de todo. Lo que hemos estado hablando. Que es el Cloud Storage. El almacenamiento en la nube. Así que le voy a picar aquí. Y van a ver que se va a conectar. Aquí ya estamos viendo una imagen en vivo. Aquí está cómo está el internet jalando. Y voy a bajar a saludarlo solamente para que es una idea. Para que observen que se puede escuchar la voz de aquí. Entonces voy a activar lo que es el sonido. Y bajaré rapidito. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están todos? Aquí para que prueben el audio. Cómo es que se escucha desde esta camarita. Recuerden que también pueden hablarle a la cámara. Pudieron observar que me escucharon. Vejé. Ahorita estamos a media luz con las luces encendidas para que se den una idea. Y ahora otra opción que tenemos es grabar. Lo que es, por ejemplo, si estamos en el celular y vemos algo extraño. O simplemente queremos grabar lo que estamos viendo, se va a grabar en tu celular con esto. Voice es para hablarle. Take a photo es para tomar una foto de lo que estás viendo actualmente. Por ejemplo, si ves algo y le tomas una foto, te la va a guardar. Y luego tenemos más. Tenemos el motion tagging que lo tengo activado. Tenemos el álbum. Y tenemos el timelapse. Timelapse es para grabar lapsos de tiempos. Como que para y graba, para y graba. Y para y graba es una... Está difícil explicarlo. Les recomiendo que lo observen que es el timelapse. Para que vean un video como es un timelapse. Si es que no conocen. Muy bien. Vamos a regresarnos aquí. Y vamos a irnos a lo mejor de todo. Que viene siendo events. Aquí en events van a observar que observan persona y motion. Aquí dice dos cosas. ¿Por qué? Porque en este caso hubo movimiento y también una persona. Entonces depende si tú quieres grabar todo eso. Voy a irme a un día anterior. Por ejemplo, vamos al 11. Sábado 11. Ahorita me está sacando aquí el de la noche. Aquí van a observar que tenemos motion. Pero este tiene uno verdecito. Es muy diferente un movimiento ordinario a una persona. Podemos activar para que nos den notificaciones cuando es persona. Y no solamente el movimiento. Vamos a observar este. Aquí van a observar. Aquí es en plena oscuridad. Aquí voy bajando. Ven como me detecta aquí con el cuadrito verde. Y estoy en un short. No es boxer. Entonces van a observar. Aproveché y cerré la ventana. Pero grabó los 12 segundos que les había comentado. Y esto fue el día 11. Les recuerdo que esto no está grabado en la memoria de la cámara. Esto está grabado en la... ¿Cómo se llama? En el cloud. En el almacenamiento. En la nube. Eso quiere decir que yo lo puedo accesar desde cualquier parte del mundo. Y observar lo que quiera. Mediante esos 14 días que nos da de lapso. Y va agregando 14, 14. Cada vez que va grabando el lapso. Entonces borra lo de 14 días. Pero se va recorriendo. Y nos graba 12 segundos a la vez. Pues eso es lo que les quería enseñar. Aquí hay otros aparatos de WISE. Que puedes comprar. Esta es la cámara que les enseñé. Esta es la otra cámara que tienen. La diferencia entre esta y esta. Es que esta se puede mover. Es la única diferencia. Fuera de eso. Son iguales. Tenemos detectores de movimiento. Sensores. Focos. Contactos. Kits. Les voy a dejar el link en la descripción. Por si les interesa. Esta es la que viene más adelante. Esta es la que está muy muy padre. Esta va a ser exterior. Y va a tener también para detectar. Lo que es el calor de una persona. Así que va a ser mucho más eficiente. Al encontrar movimiento con esta. Que con la anterior. Y no va a ser muy cara. Pues muy bien amigos. Espero les haya gustado este video. Que les haya servido de algo. Porque pienso que es una cámara muy buena. Que les recomiendo a cualquier persona. Que la tenga. Muchas gracias por ver. Les recuerdo. Mi nombre es Jorge Aguilar. Gracias. Gracias.